¡Corre! ¡Acción! ¡Ah, dale prima, anímate! No sé que haces tanto tiempo aquí encerrada. Vamos a divertirnos con mis amigos. No, prima, no, gracias. Estoy cansada. No lo creo, llevas muchos días descansando. Bueno, te voy a confesar algo. Conocí a alguien. No me digas que ya tienes tu vez en casa. Bueno, tanto como si te haces, no, pero está más o menos. Te prometo que voy a acelerar a mis tíos y de pasadita nos vamos a tomar algo por ahí. Conte que es una problema prima, ¿eh? Y te espero en la casa. Adiós. Que te vaya bien. Un beso a mis tíos. ¡Córtala!